Mi mejor momento en un campo de fútbol han sido con mi padre, porque fue la primera vez que me llevó y siempre le agradeceré que me introdujera en ese mundo de pasión que yo tanto agradezco. Lo que diferencia el Santiago Bernabéu principalmente de otros estadios es las emociones que se han vivido aquí. Lo que diferencia el Santiago Bernabéu de otros estadios, estéticamente seguramente es que te sientes donde te sientes, da la impresión de que estás cerca del campo. Yo me pongo más nervioso viéndolo en el estadio, sin duda. Una pasada, es la primera vez que vengo a un palco a ver un partido y la verdad es que no sé, es increíble, no tengo palabras ahora mismo. Tengo que vivirlo ya cuando llegue a casa y al día siguiente ya te sientes y es lo que mando a la oportunidad de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!